Número Deja la queja ya, la vida es torta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, ni cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿A dónde vas muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que la parra está ya está caliente Baila en la calle, ni cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Si vienes a decirme que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando Pero es que yo estoy despierta Dispuesta, decíte lo que pienso y lo que siento El mundo es muy bonito cuando se vive contento Armonía, alegría, como quieres que sonrías La gente pasa hambre de Colombia hasta que odia Y la economía, podría barro el día La espera, me desespera, no me espera Pa' qué me abre la puerta si me cierra la frontera Soy fuerte, te aviso Y es que hago un asomiso Y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso Mientras yo cantigo ahí no me quejo de que incluso Del otro lado del mundo se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo y no te escondas Quiero que tú sepas la verdad que no te asombra Y es que a pesar de todo esta vida es una bomba Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Yo quiero que me digas que la vida es una fiesta Soy feliz Yo también Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Podría que hacer el día Soy feliz Yo también Soy feliz Yo soy feliz Vamos que la vida es una Vamos que la vida es una fiesta